...que estamos de festival y es muy bonito para mí estar hoy acá llegamos a estos últimos días de este festival intentando hablar con celular y cuadrar cosas y eso, sin voz pero es muy bonito como dejarme el último poquito de bosque cantando muchas gracias por compartir esto con nosotros por recibir a nuestros amigos de España tan calurosamente me voy a tocar un tema que se llama Ventana Indiscreta que hicimos con pala Mientras la noche se abalanza sobre la ciudad se hace la luz en las ventanas han abierto el bar yo apago la bombilla y veo la tierra girar el escenario, los actores las santorronas se acarician luego de empezar y las esposas se despenan para enamorar mi parque es mi universo y el barrio la verdad entre sudores y pasa la gente tan indiferente jurando que el mundo no es más qué mal que no deja dormir o un ruido en el patio de atrás solteras rabiosas de sellas preciosas sin nadie a quien pueda besar amor es humenta ventana indiscreta que puedo lo que puedo mirar veo al que sueña con el dólar que le salvará veo al que brilla sus medallas cual que lucha el pan detrás de la persiana almas venen y van la vida es un plano secuencia mientras los gatos improvisan tríos en frías barrio es mi universo y el barrio la verdad y el barrio la verdad y el barrio la verdad tras bambarillas y pasa la gente tan indiferente jurando que el mundo no es más qué mal que no deja dormir o un ruido en el patio de atrás solteras rabiosas de sellas preciosas sin nadie a quien pueda besar amor es humenta la ventana indiscreta qué bueno que puede y pasa la que santa y delincuente huyendo de la realidad cargando sus frutos su Dios su fuerza su fragilidad heridos valientes de fondos reventes su causa perdida es amar si afuera es la tierra adentro no hay tregua que bueno que puedo mirar solo su que bueno que es r Hiram que bueno que podje interest